me llegó visita voy a estas personas que lleguen inesperadamente yo vamos a hacer algo para untar el pan ya para darle 11 a esta gente con la vieja de casa para llegar sin avisar y como mire yo toda la ropa colgada lleno de ropa lleno de ropa colgando entonces igual va por dios mío la gente que llega sin avisar vamos a hacer algo para un pan chica una taza que necesito para medir ya hay en una olla en un sartén en lo que tenga una taza de agua yo ya tenía agüita caliente y así quedamos en una taza de agua ya ya esa taza de agua a poner una taza de azúcar señora vamos a dejar que se disuelva el azúcar pero vamos a revolver un poquito tengo que esperar que se disuelva no más ya me lo voy a revolver un poquito ya está allá facilita ya se disuelva que se disuelva azúcar ya hay se disolvió incluso bien pensado hasta a servir un poco ya ahora la voy a poner a que sentir bien eso vamos a ver podrá creer usted que yo tengo mermelada de mosquita mermelada de de mora tengo mermelada de manzana tengo dulce membrillo tengo dulce papa tengo dulce pero a ella se ocurre que yo eso es ese que haces tú que parece manjar po también no le haces con cariño yo digo no es igual con cari pero uno tiene tantas cuestiones se le ocurre lo que no hay entonces ya 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 bueno ya ya sigámonos va a estar pelando bueno esto no es pena porque cuando uno lo dice adelante la gente ya ahora este sentido vamos aquí lo bueno de esto que es rápido 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 de hacer no se demora ni a poner la tapa nada más vamos a ver un poquito yo 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 se me ocurre a mí que ya fue el ingrediente esta es leche en polvo señora leche en polvo y aquí la vamos a hacer de andar y le vamos echando la leche en polvo de a poco ya señora estamos tiki taca yo se lo prometo que si usted no lo ha hecho nunca esto queda con sabor a leche condensada así tal tal cual se lo prometo ya ahora lo vaciamos puede que usted lo vea un poco como líquido 8 tallado no olvide bajar la voz pero esto hay que ponerlo enfriar y cuando se enfríe le va a cambiar la textura vamos a poner enfriar ya ya que está listo mire aquí hay una opción usted se lo quiere más esto todavía no se termina de enfriar hoy permiso esto tiene sabor a leche condensada lo prometo tiene dos opciones se lo quiere más espeso aunque esto va a quedar más espeso cuando se enfríe bien le pone más leche leche en polvo o la otra opción de ponerle media taza de agua una de azúcar y una de leche en polvo y ahora señora después de toda esa explicación a comer pancito de pancito 15 de molde no vamos a tener visita a 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